Hola mis amores, buenas tardes, los saluda su maestra Andrés Pinozzi y mi rana Monzi. Hola, espero que estén súper bien y que por favor compartan el canal, ya saben que es gratis. El día de hoy les voy a enseñar a tocar el círculo de sol, aquí tenemos el acorde de sol mayor. Ya les enseñé el acorde de do aquí en este canal y vamos a aprender ahora el círculo de sol. Sol, este círculo les ayuda a acompañarse varias piezas, varias piezas de boleros o otro tipo de canciones también. Y es muy, se utiliza bastante. Bueno mis amores, pues aquí tenemos en esta ocasión, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Estos numeritos se refieren a nuestros dedos, ok. Aquí tengo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Entonces me pide en el segundo traste, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dedo uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dedo uno. Y me pide en el tercer traste, sexta cuerda, tercer traste, sexta cuerda hasta arriba, dedo dos. Y aquí abajo me pide tres o cuatro. O sea, yo les pongo ya sea tres o cuatro. El que se les acomode según sus manitas, ok. Bueno, a mí me acomoda a veces tres y a veces cuatro. Y les puse el ritmo para que se acompañe, ritmo de bolero. Entonces voy a dar la sexta con pulgar. Si se fijan estoy apoyando sobre mi quinta cuerda. Ahora toco todas las cuerdas hacia arriba. Y dos veces hacia abajo. Una vez más, pulgar, arriba, abajo, abajo. Pulgar, arriba, abajo, abajo. Pulgar, arriba, abajo, abajo. Si se fijan apoyo la sexta, la quinta. Toco hacia arriba y dos veces hacia abajo. Y hay que tocar siempre en la boca de la guitarra. Lo hago para que observen mi mano, ok. Como lo estoy haciendo. Bueno, mis amores, pues la siguiente posición va a ser mi menor. Que esta está muy sencilla, la de mi menor. Porque nada más recorremos, recorremos un dedito. Ay, perdón. Aquí está mi menor. Recorremos el dedito uno, que ya lo tenemos pegado. Y solo agregamos el dedo dos. Entonces yo vengo así sobre sol mayor. Despego mi dedo dos y tres. Arrimo un poquito el dedo. Y en la cuarta cuerda, uno, dos, tres, cuatro. Con el dedo dos. Lo pongo abajito del uno, en el mismo traste, ok. Y voy a tocar pulgar quinta. Una hacia arriba y dos hacia abajo. Quinta. Eso. Muy bien. Si no les salen muy bien los acordes, no se preocupen. Recuerden que es poco a poco ir teniendo fortaleza en los dedos. Y deben detenerse a sí mismos, muchísima paciencia. Vamos a hacer el rasgueo sin poner ningún acorde. Despacito. Quinta apoyada. Arriba, baja, baja. Muy bien, mis amores. Ya aprendimos sol mayor. Y mi menor. Y ahora vamos a poner nuestra tercera posición, que también ya la vimos, que es la menor, que es igual a mi mayor. Si ya tocaron conmigo la malagueña, pues ya la conocen. Nada más que aquí nos vamos a bajar una cuerda todo. Entonces me pide primer traste, segunda cuerda, dedo uno. Aquí lo tengo. Y uno, dos, tres, cuatro. Dedo dos, cuarta cuerda. Y dedo tres, uno, dos, tres, tercer cuerda, segundo traste. Pero fíjense, mis amores, que como ya veníamos del mi menor, que hicimos esta posición aquí, solo vamos a quitar el dedo uno, lo bajamos a la segunda cuerda, y el dedo tres, lo ponemos aquí, tercer cuerda, segundo traste. Ya vieron, este es un truco. Esto, tener una referencia en los dedos, siempre nos va a dar velocidad. Fíjense, estoy en sol. Me voy a mi menor. Sin despegar, dejo el dedo número dos y pongo la menor. Porque no tiene caso que si yo tengo mi, quite y los vuelvo a acomodar, yo ahí pierdo segundos, ¿no? Entonces, esto nos da destreza y velocidad hacer ya estos cambios y siempre tener una referencia, ¿ok? Bueno, entonces ya teníamos nuestra referencia de mi menor. Y ahora hago mi la, desquito el dedo uno, lo bajo, lo bajo aquí a la segunda cuerda, ya está. Y coloco en mi tercer cuerda, segundo traste, el dedo tres, y ahí están los dos pegaditos. Hago otra vez pulgar, que en este caso quinta al aire, subo una vez y bajo dos veces, otra vez quinta. Y primero muy despacito. Y el último acorde de nuestro círculo de sol va a ser re séptima. Aquí tenemos nuestro acorde de re séptima. Y en esta ocasión, ¿cuál va a ser nuestra referencia? Nuestra referencia va a ser el dedo uno, porque veníamos aquí en el la menor. Dejamos ahora nuestro dedo uno pegadito ahí. Ya lo teníamos puesto en el acorde anterior. Ahora mi dedo dos, que es este, se va a la una, dos, tercer cuerda, segundo traste. Y mi dedo tres se va a la primer cuerda, segundo traste. Y ahora voy a tocar la cuarta, porque tenemos el acorde de re, y mi cuarta cuerda se llama re. Ahí está. Y regreso a sol. Vamos a hacerlo juntos muy despacito, ¿sale? Y ya conforme vayan tomando un poquito de velocidad, lo vamos a hacer así. Muy bien, mis amores. Pues ahora les voy a enseñar con esos mismos acordes, otro ritmo. Que es un poquito más moderno, que va a ser este, con esos mismos acordes. Y para otra canción, vamos a dar este ritmo. Y primero va a ser. Entonces sería. Lo voy a hacer muy lento, ¿ok? Ahí va. No crean que ya, que se me olvidó que yo aprendí poco a poco. Bueno, vamos dos. Y sería así. Lo voy a hacer sin nada aquí. Tim, ri, tim, ri, ti, ti. ¿Ok? Este ritmo se lee así. Tim, ri, tim, ri, ti, ti. Tim, ri, tim, ri, ti, ti. Vamos a hacer los dos primeros. Entonces, tim, ri. Lo voy a hacer con mi menor, ¿sale? Para que no se oiga tan feito. Bueno, mis amores, vamos así. Tim, ri, tim, ri. Eso. Ahora, tim, ri. Subo, tim, ri. ¿Ok? Vamos a hacer arriba, abajo. Tim, ri, tim, ri. Ahora más lentito, ¿no? Yo soy al revés, ¿no? Primero lo hago rápido y luego lento. A ver, ahí va. Tim, ri, tim, ri. Tim, ri, tim, ri. Tim, ri, tim, ri. Ahora hacemos ti, ti. Entonces, es ti, 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 ti. Y quedaría, tim, ri, tim, ri, ti, ti. Tim, ri, tim, ri, ti, ti. Otra vez. Tim, ri, tim, ri, ti, ti. Lo voy a hacer todo. Bueno, esa la pueden cantar porque ahorita no sigo bien loca, ¿ok? Bueno, la voy a tomar abajo. En la radio oye una canción, la cabeza a mil vueltas me dio. Era un ritmo nuevo para mí, y aunque no lo escuche nunca más, no lo olvido y a mi mente vuelve porque esa melodía me recuerda cuando yo me enamoré. Eso, bueno, pero con aire. Mis amores, pues espero que les haya sido de su agrado. Lo hago con muchísimo gusto. Y les mando un beso. Por favor, suscríbanse. Por favor, compartan. Quiero que este canal crezca y que todo el mundo toque guitarra. Los quiero mucho. Mándenme comentarios. Bye.